En Costa Rica se ha venido experimentando una baja significativa tanto en la venta como la compra del dólar. Esto sin lugar a dudas viene a afectar muchos sectores y entre ellos, por ejemplo, el cafetalero. Acá en Pérez de León existe Copeagri RL, una cooperativa que dentro de sus actividades se dedica propiamente también a la exportación del grano a muchísimos países en cinco diferentes continentes. Ya en lo que va de este 2023 se reporta una disminución en un 27% en el ingreso que recibían por la venta del producto a muchos de los 15 países en los que exportan. Según el Banco Central de Costa Rica, al 14 de abril la compra estaba 535 colones con 52 céntimos y la venta 540 colones con 81 céntimos. Esta cifra es muy baja en comparación como estuvo en años anteriores, donde el tipo de cambio del dólar, el tipo de esta moneda, pues se comercializaba bastante alto. Precisamente nosotros conversamos con el gerente de la industria de café, don Rolando Valverde, sobre esta situación y aquí nos brinda la explicación. Nosotros recibimos dólares y esos dólares a la hora de transformarlos en colones al productor hoy tenemos casi un 27% menos de ingreso. Entonces eso no hay duda que es un impacto sustancial, un impacto fuerte que al final se va a traducir en una menor liquidación con respecto al año pasado. Y el precio tiene una volatilidad en el mercado internacional por situaciones que hemos visto, que nos han compartido. En Brasil, la situación de inflación en el mundo, el tema de la demanda, hemos tenido una demanda de clientes en el mercado internacional menor. Y entonces todas esas situaciones macroeconómicas nos impactan al final en que las negociaciones que hacemos en los ingresos que obtengamos, pues al final vamos a llevarle al productor el mejor resultado posible ante todas estas variables que definitivamente no tenemos posibilidad de incidir. Y es que según indica Valverde, esta es una situación preocupante, tanto así que a nivel nacional ya diferentes organizaciones se han pronunciado con respecto a esta situación, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, así como la Corporación Bananera Nacional, son algunas organizaciones que ya han dado a conocer precisamente esta situación, donde se han visto afectados en los últimos meses, generando según indican una grave afectación en sus actividades productivas. Y bueno, ahora Copeagri RL, donde a través de la industria del café, pues se genera esta situación. El precio del tipo de cambio, el dólar, nosotros arrancamos con determinada cantidad, hoy ha bajado en esa proporción y significa que no podemos de manera lineal decirle que así va a incidir, pero que esa reducción en los procesos de comercialización que estamos teniendo hoy van a afectar. Y es que Copeagri RL tiene muchísimos años de formar parte de Comercio Justo, eso también permite generar ingresos importantes a los productores. Recientemente, en la Asamblea General, que se llevó a cabo el 24 de marzo anterior, se tomó la decisión de distribuir los recursos del premio que se genera propiamente participar en este programa. Fueron alrededor de 108 millones de colones distribuidos a todos los productores de café. Copeagri RL desde 1994 es una organización certificada de comercio justo. Y es que, sin lugar a dudas, esta cooperativa exporta a muchísimos países en el mundo. Nosotros exportamos a más de 15 países, a los cinco continentes, tenemos marcas que van a cafés de calidad, cafés gourmet, y también tenemos cafés que se comercializan a nivel interno. Cada calidad tiene también su diferencial y su precio final. La mayoría de lo que nosotros producimos es un café HB, que tiene determinado diferencial, casi el 60-70% de lo que nosotros exportamos es de un café San Jorge, es un café de buena calidad, pero que el diferencial es menor que un café Chiripó. Entonces, eso al final, los ingresos que vamos a obtener, hay una incidencia directa en el tipo de café, en la calidad, en ese diferencial, y por lo tanto, al productor también le vamos a llevar ese resultado, porque la segmentación de tipos de café que nosotros hacemos, eso viene desde campo. Nosotros exportamos principalmente a Estados Unidos, casi el 40% va a Estados Unidos, después a Europa, Francia, España, Suiza, Inglaterra, Australia, Corea, Japón, entonces, Palestina exportamos también. Entonces, todos esos clientes hoy también tienen un comportamiento en la demanda, en la inflación, que hace que este proceso tengan todas esas variables que definitivamente nosotros siempre decimos, ninguna cosecha se parece a la otra. Y las situaciones macroeconómicas que está viviendo el mundo, a nosotros hoy nos está impactando. Durante la cosecha 2022-2023, Copeagri RL cerró con 115 mil fanegas generadas, logrando la cantidad proyectada y superando en 500 fanegas lo que se tenía previsto según las proyecciones. Esto es parte de la producción que generan 3.680 productores que hacen llegar su grano precisamente a la cooperativa. Así que, esta situación del tipo de cambio del dólar de la baja que se está registrando constantemente y que se mantiene en menos de 600 colones está también afectando sin lugar a dudas a empresas como esta Copeagri RL donde se trabaja mucho el tema del café y que al final de cuentas también esto viene a afectar a los productores que siembran este grano. En cámaras Alan Cascantes es un reporte de Carmen Picado en TV Sur Noticias.